Hola, hola, mi querido y adorado Géminis, mi gemelito lindo y bello, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Estas son lecturas exclusivamente para el amor y el desamor. Géminis, mi nombre, como dije, es Carmen y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a sacar una lectura aquí, un poquito, es corta, pero bastante particular para ti, para el día de hoy. Una lectura que, digamos, empezamos para ver exactamente a quién le podemos estar leyendo, cuál es el tema principal. Aquí con una primera carta podríamos ir sacando ya cuál es el tema de qué nos ocupa en el día de hoy, pero con respecto al amor o al desamor. Te está ocupando acá una persona aquí que está quizás entrando a tu vida, una persona que en verdad o estás esperando por una persona o esta persona está aquí. Estás tú preguntando por alguien en particular, por alguien que tú no conoces todavía a fondo y que quisieras preguntar qué tal con esa persona, qué onda con esa persona que estoy empezando a conocer. Quizás lo estás conociendo. Probablemente no, sino que sencillamente quieres ver qué hay con el amor ahora, qué viene para el amor ahora. Este sería el tema principal. El tema es estoy conociendo a alguien o estoy en proceso de o alguien me está llamando, me está hablando. Quiero saber qué onda con esa persona. Quiero saber si por fin voy a encontrar el amor. Ese sería el tema aproximado, no? No nada, nada que ver con el pasado. Lo que estoy viendo aquí es algo de el presente o quizás del futuro. Una personita que tienes ahora nueva que está aquí, una persona que tienes ahorita en el presente y quiere saber cómo va con cómo vas con esa persona. Vamos a ver lo que lo que lo que no se puede ver, digamos lo que no se puede ver. Bueno, mira, es una persona. Sí que te lo voy a decir. Una persona súper familiar. Oye, Géminis, una persona bastante familiar, una persona ya quizás de cierta edad que ya lo que quisiera es tener. Y como como deambulando ya, cansada quizás de tantas cosas en la vida, quizás tantos fracasos, si se quiere. Esta persona ahora lo que quiere es concretar, concretar completamente, materializar con este 10 de oros una relación. Una persona bastante, eso sí, bastante recta, una persona quizás cuadrada en el sentido de sus, quizás de sus, de sus pensamientos. Una persona que es un poco difícil de convencer. Puede ser perfectamente un Aries que estemos hablando porque esta carta representa Aries. No necesariamente a un Ariano puede venir a tu vida, pero sí, probablemente, o una Ariana, pero sí, probablemente alguien bastante correcto, bastante, digamos, ya tiene sus patrones hechos desde hace mucho tiempo y son patrones verdaderamente inalcanzables. Esta persona, si llega a tu vida, Géminis, en cualquier momento a quien les pueda resonar, tienes que esperar de esta persona que lo que quiere es entrar al seno familiar, lo que quiere es tener una familia, lo que quiere es pertenecer a una familia o que tú pertenezcas a una familia. Vamos a ver, vamos a seguir sacando más cartas y vamos a ver qué otra cosa nos dicen. Ok, aquí estamos. Tú sientes que quizás a lo mejor no estás todavía preparado o preparada para una situación como esta. Quizás a lo mejor la persona te puedes, te puedes sorprender porque quizás esta persona te pueda, quizás como, como plantear de una buena vez situaciones que quizás para ti son un poquito rápidas, que quizás a lo mejor tú no sientes todavía que es hora, que necesitan conocerse primero. Pero en el fondo lo que tú no puedes ver o lo que no se puede ver es que esta persona lo que quiere definitivamente es urgente de una buena vez entrar al seno familiar. Es decir, es así como que si tú conoces a alguien por el internet, ponle tú y las intenciones de esa persona es de de casarse o las intenciones de esa persona es ir a vivir juntos. O sea, nada de pañitos calientes, nada de 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 agarraditas en mano de ir para el cine o no. Nada que ver ya de una vez relacionarse. Eso es lo que esa persona en verdad le hace falta. Quisiera. Vamos a ver qué otras cosas nos pueden hablar. Es cierto. Aquí una de las cosas que tú necesitas, digamos que tú necesitas y con urgencia hacer. Fíjate tú, tres arcanos mayores han salido acá. Tres arcanos mayores. Lo que tú necesitas aquí es definitivamente, Géminis, es salir de todas las dudas que tengas. Siento y presiento que hay como ciertas dudas que tienes. Tienes ciertas dudas de que a lo mejor es como muy rápido. Será la persona correcta para tu vida. Tienes que salir de todas esas dudas antes de entrar en la relación. No sé si es que a lo mejor la persona no termina de físicamente como gustarte y por eso lo piensas tanto. Quizás a lo mejor es eso, porque lo que sí te veo es que estás un poco, digamos, inestable. Como que no sabes si realmente, como que de verdad, honchale, mira, es que está llegando esta persona. Yo quería a alguien, pero ya esta persona como que quiere ya muy rápido todo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál sería uno de los pasos a seguir? Un paso a seguir de tu lado es que tú tienes que salir de todas estas dudas que pueden haber y que te está mostrando esta carta de la luna. Te está hablando y te está diciendo, bueno, mira, habla con tu ser interno, habla con tu intuición, pídele un favor, pídele una luz a esta luna. Pídele que es una luna que está como, digamos, si se puede ver como mezclada con el sol, como un eclipse. Dile que te abra los caminos para ver realmente si esa persona es o no es la correcta. Bueno, hasta ahora yo no puedo decirte, Géminis, es la persona correcta o no es. Yo lo único que te sé decir es que esta persona lo que quiere es ya de una buena vez entrar en familia. No es una persona que vino a jugar carritos contigo ni a jugar muñequitas contigo. Una persona que ya quiere algo es una relación seria. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dicen ya para ir finalizando. Vamos a ver qué otra cosa te dicen. Ok, ajá. Se me cayeron dos cartas. Vamos a tomar esta primero a ver. Lo que tienes es que no luchar contra la corriente. Deja que todo se vaya dando. Deja que todo se vaya dando poco a poco, mi querido y adorado. Fíjate tú, aquí está la emperatriz y aquí está el emperador. Date cuenta, no le des mucho, vamos a decir, no le saques mucha punta a este lápiz. Sencillamente déjate llevar poco a poco. Si la intuición te está diciendo a ti, esto no es por ahí. Tu corazón te dice, de verdad que no sé, pero siento que es muy dominante o siento que de repente la persona quiere muy rápido todo. Entonces, tómate tu tiempo. Haz lo que tengas que hacer. Si te parece que no es por ahí, pues, cambio y fuera. Próximo, NEST. Y ya está. Lo que tienes es que no luchar, digamos, contra corriente. Es lo que te quiero decir y la solución que te dan. Déjate llevar poco a poco, nadie te va a obligar a nada. Si tú sientes, y esta es la primera carta que tú tienes que tener en cuenta, es una carta bonita cuando tiene que ser bonita. Es una carta fuerte cuando tiene que ser fuerte. Entonces, pídele a tu intuición, porque esto es la intuición también, la luna. Pídele a tu intuición que te dé un tip, que te diga, que te dé una clave a ver si realmente esta persona es la correcta. Veo que estás así como en tres y dos, como diciendo, será la correcta, no será la correcta. Sencillamente, déjate fluir, déjate llevar, pero eso sí, con tu intuición a flor de piel. Pidiendo siempre a tu ser interno que te dé un tip. A veces, uno en el corazón, aunque uno esté pidiendo a alguien nuevo en su vida, pero de repente llega alguien y uno a veces siente que ese por ahí no es. Entonces, si no es por ahí, pues déjalo fluir, déjalo, déjalo, sácalo ya de una buena vez. Es tu corazón quien da la última palabra. Y sí, te lo voy a decir, no me piden, no me dicen que si va a ser para bien o no. No me lo están diciendo. Fíjate tú, si el tarot es tan sabio, están diciéndome que solamente eres tú quien tiene la última palabra, que eres tú a través de tu intuición, porque esta fue la solución que te dieron. Tú, a través de la intuición, tú puedas manifestar si realmente esa persona es o no es para ti. Dale tiempo al tiempo. Fíjate bien en sus modales. Fíjate bien cómo te trata. Fíjate a ver de qué habla. Fíjate a ver cómo se expresa. Fíjate a ver qué educación tiene. Fíjate a ver qué tanto porcentaje de BDR tiene. Valores, dignidad y respeto. Fíjate a ver. Y en base a eso, sacas tus conclusiones, mi querido Géminis. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Yo lo veo bien por mi lado. O sea, mi opinión. Pero ese soy yo. Bye, bye.